¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a esta aventura en dos ruedas, conversaciones en dos ruedas de MT Live de MT Motores. Hoy día vamos a tener un invitado, invitado de la casa además muy conocido, Benjamín Gronert, gerente de BNB, quien nos va a acompañar en esta aventura porque vamos a conocer todo lo indispensable que un motoquero necesita para salir de paseo, ahora que ya comenzó los días lindos, donde la pandemia además está permitiendo pequeñas aperturas con las regiones para el que quiera hacer paseos. Así que, Benjamín, bienvenidos. ¿Cómo estás ahí, Romy? Aquí estamos. Hoy, espérate, que estamos con un poquito de... Espera un segundo. Estamos con un poco de... Hoy, eco. ¿Sí o no? Sí, estamos con eco. Ya. ¿Cómo estáis, Benja? Bien, ¿tú? ¡Uy, qué buen estudio! Bueno, nuestra tienda aquí en la de esa. Sí, oye, bueno, Benjamín Gronert, para los que no lo conocen, es el gerente de BNB Motorrad. Marc, además, que fue... Apostó por estas conversaciones sobre dos ruedas en MT Live de MT La Tercera. ¿Estás? Sí. Ah, ya. ¿Te perdí o no va? Sí, nos perdimos. Ahí te veo. Estamos con problemas en la señal, pero ya se nos va a recuperar. Para los que nos están siguiendo, puede seguirnos a través de el home de La Tercera, www.latercera.com, a través de las redes sociales de MT, arroba MT La Tercera en Instagram. Tiene que dar vueltas, eso sí, el teléfono, obviamente, y por Facebook de MT Motores. Así que ahí están todas nuestras plataformas donde puede estar siguiendo estas conversaciones sobre dos ruedas. Oye, Benjamín, a ver, primero, bueno, la tienda está abierta, veo, está abierta, pero un poco, quiero que me cuentes, ahora que ya empieza a abrirse un poco las ciudades, que la gente puede empezar a transitar con mucho cuidado, cuidándonos todos. Obviamente, todavía estamos en fases tres en algunas partes, fases cuatro en otras ciudades, en algunas comunas. Pero la gente también está ansiosa también de poder hacer un poquito de vida al aire libre, principalmente, justamente para cuidarse. Y esas, las dos ruedas y las motos, como nos han dicho todos nuestros invitados que hemos tenido a lo largo de estos lunes, nos dicen que la moto es ideal porque en el fondo va solo o con poca gente, hay distanciamiento social, y uno puede empezar a hacer un poquito de vida al aire libre. Entonces, la idea es que nos cuente un poco qué es lo más importante en esta circunstancia. ¿Qué es lo que tenemos que tener cuidado para tener un manejo seguro, para tener un viaje seguro? O sea, lo primero es, claro, aprovechar que esta apertura que tenemos, que aparte los días han estado increíbles y se nota que hay harta gente en la calle. Uno, como decís tú, cuidarse, andar, no olvidarse que todavía tenemos este tema del coronavirus dando vueltas, y hay que tener ojo con eso. Y lo segundo es volver probablemente al training. Mucha gente dejó su moto en la casa desde, no sé, febrero, marzo, y uno se ha vuelto a subir en partir de a poco, creo yo. Ah, buen punto. Es que hay gente que dice, oye, yo tengo la moto, y clientes que vienen para acá, y amigos de la casa, y todos dicen, oye, sabes que tengo la moto tirada desde, no sé, marzo, estoy volviendo a retomar, y claro, uno, como todas las cosas, pierde un poquito el training, y creo yo que lo importante es partir de a poco, se recupera, es como andar en bicicleta, se recupera bien rápido, y lo otro es estar, no olvidarse del equipamiento. Oye, espérate, Benja, antes del equipamiento, espérate, estás diciendo algo súper importante, claro, porque efectivamente al tener, todo el mundo habla del auto, ¿no es cierto?, que había que echarlo a andar una vez a la semana, dos veces a la semana, por el uso, para que no se muriera la batería, en el caso de la moto tenía que pasar exactamente lo mismo, me imagino, y para poder salir a andar en moto en estos tiempos, y empezar a andar en paseo, no solamente en la ciudad, o qué sé yo, me imagino que también deberíamos de tener cuidado con las mantenciones, ¿o no? Sí, no, de todas maneras, y es un súper buen punto, hay que revisar la moto, o sea, idealmente, si uno se va a pegar un viaje, da lo mismo que no sea un viaje de día a kilómetros, pero revisar la moto, es súper importante, como al final uno barria la moto y uno echa así, es súper importante que la moto funcione a la perfección, y recomendable revisar la moto, y también hay revisiones de viaje, que también si uno ya tiene pensado arrancarse estos días que puede pegarse un viaje, es importante revisar los frenos, los líquidos, que esté todo impecable para andar seguro. El aire de los neumáticos. Claro, sí, po. Sobre todo si uno lo tuvo mucho rato parada, hay veces que incluso, y me puedes corregir, que los neumáticos pierden un poco la forma, ¿no? Sí, por estar tanto rato parado. Y el dibujo, exactamente. No, y revisarlo, porque realmente uno con las ganas de salir, uno sale y chuta, no tenía cosa tan básica como tener aire en los neumáticos, hay que hacer un pequeño checklist que esté funcionando todo a la perfección para poder volver a retomar el ritmo que se tenía antes de esto. Oye, entonces, primer punto para los fanáticos de las motos que nos están viendo hoy día, aquí a través de MT Live de la tercera, primer punto, revisión y hacer un checklist de los puntos más importantes a revisar de la moto. Aire, líquidos, los líquidos, que tenga benzina, por supuesto, la motocicleta. Las baterías, ver, ver, porque una lata pegarse el primer pique queda realmente tirado por tonteras, por aire, por benzina, por batería. Claro, pues son como las panas de los tontos, po. Sí, po. ¿No es cierto? Hay que evitar eso. Ya, segundo punto, me voy por el día, ni siquiera por el fin de semana. Por el día quiero agarrar la moto e irme a hacer un paseo hacia la cordillera, que está en las comunas un poco más abiertas. Ya, ok, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo primero que tenemos que tener en consideración si queremos tener una moto equipadita? O sea, para el día hay lo primero, y da lo mismo si uno sale a la esquina, sea un viaje por el día, por dos días, por una semana, por un mes, por un año, hay que ir equipado. Es lo primordial ir con una buena chaqueta, idealmente ir con pantalones, con botas o bototos, un casco y guantes. Es como lo primordial y lo inicial para empezar a hablar de la conversa de qué hacen estos viajes. Uno ve hoy día muchas personas andando en moto que andan con polera y un casco y un riesgo innecesario que puede tener consecuencias no muy agradables. Y partir con eso, o sea, partir equipándose bien, para andar tranquilo. Y para el día, si uno quiere pegarse un pico a la cordillera o algo, uno puede ir con... Hay actos accesorios de viaje, para el día pensado en mochilas, hay unas por ahí, pero mochilas, unos bolsos... Oye, espérate, espérate, es que me quedo dando vuelta al tema del equipamiento que uno usa, ¿no es cierto? Porque efectivamente, todos nuestros entrevistados han hablado del equipamiento. Los cascos, bueno, casco, ¿para qué decirlo? O sea, el casco como la llave de la moto, o sea, no... como que... ya. Por ejemplo, si yo no tengo un buzo o no tengo, digamoslo al tiro, que el equipamiento moto no es barato, pero no es barato en relación... porque tienen medidas de seguridad. Y eso es como bueno que la gente sepa. No es que sea una chaqueta, que lo puede ser estilosa, pero no solamente se trata de eso, sino que en el fondo tienen reforzados algunas partes, ¿no es cierto?, que evitan que si en una llegas a caerte, si Dios lo quiere, digamos, en esos momentos, esa chaqueta o esos pantalones te pueden ayudar, ¿no es cierto?, en algunas cosas. Por ejemplo, una chaqueta, ¿qué es lo que tiene principalmente? O sea, la chaqueta de partida está hecha de materiales que son... que si tú te refalas no se quema la chaqueta o el pantalón. Si tú andas, por ejemplo, con un blue jean o un pantalón de calle, tú te llegas a caer de la moto y ese pantalón se desintegra en dos segundos. Y aparte tiene una serie de protecciones, la chaqueta y los pantalones, en puntos críticos. Ponte tú, no sé si se ve, no venía preparado, pero esto es una protección de codo. Yo me pego con esto y esto se pone, se vuelve más duro. Cosa que me protege es las articulaciones. Lo mismo con la espalda. O sea, al final... O sea, vienen forradas, es como que en el fondo vienen como con un armazón. No es que sea una chaqueta así como que uno ve así como... No es como ponerte un... claro, un armazón así que uno quede... Rígido. Esta chaqueta es una chaqueta moto y uno anda con... Uno puede salir a la calle y esa es un poco la idea también. Que uno pueda vestirse de moto, hay algunos... Me fui por otro lado, pero hay algunos equipamientos que uno puede ir a trabajar feliz del día a día vestido de moto. Y nadie se da cuenta. Ah, mira. Hay otros que son... Sí, hay unos que son... Yo he visto en Europa, Guayaquil también hay, pero gente que anda en moto con Montgomery, con impermeables, con pantalones de oficina y son todos ropa de moto. Y es súper bueno en Barcelona, en lugares así, es bien común. Y el tema de la... Sí, si bien son productos que no son baratos, pero hay que también considerar que... O sea, los equipamientos, la ropa y las chaquetas son productos que no son baratos, pero hay que considerar que nos cuidan. O sea, así como uno caminando en auto, en moto, en bicicleta puede tener accidente, la chaqueta no va a impedir que tú te caigas en la moto, pero sí va a impedir que el accidente sea mucho más grave. Esto hace que tú, por ejemplo, si te cayera en una moto, tú con esta ropa te vas a desplazar o deslizar por la calle sin que te pase nada, sin que te quemes. Un pantalón o una polera sin manga, tú te vas a ir al suelo y te vas a quemar en dos segundos. O sea, para que la gente que está metiéndose en el mundo de la moto, quemar se refiere cuando, por ejemplo, esos roces que uno tiene con la alfombra, ¿no es cierto? Cuando te caes con la alfombra y que te rozas entero y que se te provocan unas heridas como llagas en el fondo. Bueno, imagínese en un pavimento a velocidad lo que significa rozarse. Entonces, eso es lo que está permitiendo que esta ropa no se raje, no se rompa, ¿no es cierto? Y que el contacto en el fondo no te haga estas heridas gigantescas que a veces pueden ser, bueno, verdaderas quemaduras al final. Sí, y hay de todo. Efectivamente, uno tiene por qué para su primera moto comprarse la chaqueta más cara, el pantalón más caro. Uno puede comprarse una chaqueta usada o qué sé yo, hay alternativas. Pero nosotros, y aquí permíteme hablar como marca, que nos preocupamos de la seguridad. Nosotros, como que es lo fundamental, o sea, una persona tiene que salir equipada en su moto porque nosotros nos preocupamos de que ande lo más seguro posible. Es como un tema de responsabilidad, explicarle a la persona cuáles son los riesgos, porque todo vehículo tiene riesgos, pero cómo se puede minimizar. Y claramente estar equipado minimiza los riesgos. Oye, Benja, y otra cosa, por ejemplo, el tema de los zapatos en el fondo, gente que usa las zapatillas. Claro, uno se protege mucho de la cabeza, ¿no es cierto? Los que se compran las chaquetas. A veces los zapatos uno puede andar en zapatillas, qué sé yo. Obviamente ahí también hay otro tema. O quizás podría, es menos notorio. O igual de importante. Sí, no, son, o sea, de los guantes, uno le puede pasar cualquier cosa. Los guantes son importantes, los pantalones son importantes, los zapatos son importantes. En términos de zapatos, tal vez se puede optar por no unas botas de enduro, qué sé yo, pero unos buenos bototos también ayudan harto. Porque no se salen, o sea, es tan básico como que si uno va a estar manejando con, no sé, con... Con chala. Con chala, claro. En Brasil uno es lleno de chala. Se te puede salir la chala y chuta, te complica el manejo. O una zapatilla, se te puede salir, un bototo bien amarrado es poco probable que se te salga. O sea, de tacos, caguja, ni hablar. No. O sea, hay gente que en un scooter sí lo hacen harto. Pero eso es distinto el manejo. Pero una moto con cambio y todo es más complicado. Es que me estoy imaginando la soloneta, insisto, ya la vi en el fondo con los tacos, agujas. Pero me dijeron que no lo hacían. Me dijeron que los andaban trayendo en la maleta las dos. Así que... Sí, no, es mejor. Pero ahí, claro, el manejo es distinto. No ocupáis, básicamente, ocupáis las manos, no ocupáis tanto los pies. Oye, Benja, ya. Sigamos entonces. Estamos equipados completamente. De pies a cabezas pasamos con esto. Pucha, me gustó esa idea de los trajes como en Europa. Esos trajes en el fondo de oficina casi con equipamiento. Deberíamos de traerlo, ¿no? O acá, ¿tú crees que la gente no lo usaría mucho? Yo creo que no lo... O no lo avalora. No, no saben qué es tanto ella. Es un tema bien nuevo. Bueno, y también hay un tema de la cultura de motos que tienen otros países versus la que tenemos nosotros. Nosotros hoy día recién ya se está... Bueno, tenemos estos programas y ahí paso... Pasa el dato. Te agradezco... Pasa el dato, pasa el dato. Te agradezco que podamos enseñar o culturizar. Pero tú tenés países que... De nuevo, en Italia, en España, todo eso. Que la gente lleva años de años andando en moto y es parte de su cultura. O sea, van a una reunión vestidos de moto, pero tienen como diseños que son polifuncionales, por decirlo de alguna forma. Y aquí también están llegando de a poco, pero hay gente que lo ocupa todo día a día para ir a la oficina. Eso sí, claramente son los clientes. El que sale en la moto el fin de semana y va al cerro o que se pega un viaje largo, claro, no tiene mucho sentido. Claro. Oye, vamos a decirle a la Caro Roja, nuestra especialista en el tema de juguetes y cosas entretenidas, que la Caro Roja es que Carito tiene pega para buscar los elementos de vestir para moto para el próximo número de MT-Mac. ¿Viste? Paso el dato al tiro también para que vayamos buscando información. Sí, nos avisa. Nosotros tenemos harto de eso. Pero no, pero un mundo bien detenido. Bueno. Oye, venja, ya. No estamos equipados completamente. ¿Qué, por ejemplo, si para poder llevar cosas en la maleta? Tenemos maletas, tenemos bolsos. ¿Cómo puedo agrandar la capacidad de carga de la moto? ¿O es fácil, no es fácil, depende de la moto? ¿Cómo es el tema ahí? Es fácil. Mira, voy a, no sé si se vea bien o no, pero voy a aprovechar de moverme un pelito. Esto envío en directo la nueva televisión, pues viste. Ahí con el computador pesa más que un teléfono. Bueno, pero tú tenés, ponte tú, estas maletas, un top case, que aquí tú generalmente se ocupas para guardar los cascos y distintos accesorios. Y tú también tienes estas maletas laterales. Ya. Que son pensadas quizás para viajes más largos, el día a día, para ir al computador, cosas por el estilo. Pero también tenemos, ponte tú. Y va a aprovechar, muy bien, a ver. No, pero ponte tú estas maletitas que son más chicas. Ya, que el bien no se ve. Son las motilas. Sí, no, si no pesa nada, es una maleta que tú la pones en la parte trasera de la moto. Mira, a ver. De nuevo esto, vamos a... ¿Me ayuda mi instructor, por favor? ¿Al ayudante? Ahí está, al ayudante. Ah, perfecto. Espérate, muédo un poco porque, ya. Ah, pero claro, esa es para otra moto. Para una moto distinta, además. O para cualquiera le hace... No, no, para la misma tú, aquí tiene un enganche. Y tú la enganchas y tiene unos broches. Y se engancha como al chasis de la moto. Oye, y es... Claro, son universales. Ah, son universales. O sea, les voy a ponerle... Para que la gente sepa que no solamente estamos habiéndole accesorios para BMW. No, no, no. Y son para todas esas motos y hay accesorios para... Hay de todo. Es cosa de ver la moto que uno tiene y lo que necesita. Esta moto es un bolso un poco más grande. Aquí te cabe perfecto. Te va a ir para el fin de semana con tus cosas. Y aquí te cabe después. Cuando te cambie, te cabe el casco, te caben las botas, te cabe todo acá adentro. Porque también se va expandiendo. Pero tenís de todo dependiendo un poquito el viaje que te queráis pegar. Cuánta es la ropa que tenés que llevar, los climas, las distancias. Ponte tú el top case. Te sirve cuando te pegás un viaje largo y con un acompañante. Le sirve de respaldo. Oye, espérate. ¿Y qué capacidad tienen esas maletitas? Tienen... ¿Qué capacidad tienen la... Perdón, esto. Estas maletas. ¿Ven? 50, 50, 55 litros. ¿Cada una? Claro. La grande que te mostré antes, ese como bolso que te dije, tiene 55. Y esta chiquitita que me dijiste que pesaba poco, tiene 30 y tantos litros. Oye, espérate. ¿Y las que tenemos atrás puestas en la moto atrás? ¿Qué capacidad tienen? Esas también tienen como 50 litros. Cada una, las laterales. Tenés 150 litros de una y casi más que un big plaza en un auto. Claro, lo importante sí es que no llenarlo de cosas también. Ah. Y es un error bien común. Ya entramos con problemas. No, ¿por qué no se pueden llenar? A diferencia de una maleta de un auto, tú lo cargas y da lo mismo. Aquí, si tú, tú vas a llevar peso. O sea, va tu moto, va con un peso adicional. Es importante poder cargarla bien, que no te quede una maleta más pesada que la otra, porque la moto te va a empezar a tirar para el lado. Y al final, el ejercicio es llevar lo que se necesita. Y nos pasa, realmente nos cuentan clientes que se pegan viajes, que llevan la casa entera y dicen, chuta, sabes que ocupé repoco. Y era un bulto innecesario. Después quería comprar algo y no me cabía. Por lo tanto, tienen una capacidad bien grande y eso se puede, lo que se ve en la moto ahí atrás, tú también le podrías poner un bolso grande entre medio. Y la gente que se va a recorrer América, a recorrer América... ¿Puede poner hasta la carpa? Esa onda. Sí, pues. O sea, va ahí... Chuta, justo se me fue el ayudante, se me fue la bolsa. Pero espérate, pero ¿en serio? ¿En serio? Poní... Sí, pues. Poní, mira, permiso. Se me fue el ayudante, va a que... Y me sacaron el bolso. Ah, no, aquí está. Oye, qué heavy. No, claro, como don Francisco. Ah. ¿Cachai? Esto no es una carpa, es otro bolso. Un bolso que es impermeable. ¿Cachai? Y tú vas equipado con las dos maletas laterales, el topcase y esta maleta. O sea, tenés para recorrer kilómetro y kilómetro. Y lo que hace es que es bien entretenido. La gente que se pega viajes largos, que nos toca a nosotros tener harto, bueno, chilenos, latinoamericanos, europeos, vienen y vienen a la tienda y compran polera. Van comprando una polera acá y botan la que tenían. Ah, mira. La ocupan así como un rato largo y la botan. Pero cuando tú tenís, cuando uno logra, ya, se pega a su viaje. Bueno, con esa cantidad de cosas no podís ir con ayudante. O sea, con ayudante, con esta, me quedé pegada con tu ayudante, con acompañante. Hay, claro, un viaje así, tenés que ir viendo. No, es que hay alternativas. Probablemente no podés ir con las maletas laterales, por un tema de comunidad, de comodidad, pero si hay maletas para el estanque. Si estáis en la parte delantera donde va el estanque, tú podés poner una maleta. Ahí, bueno, hoy día, a propósito de eso... ¿Están lanzando? No, te están hartas dudas. El programa que lanzamos hoy día, La Viando Rueda, en el primer capítulo, Rodrigo viaja con la polole con un perro. ¿Con un perro? Con un perro. Va el perro zapateando la oreja adelante. Broma. Se compró una mochila especial para el perro y el perro va feliz de la vida. Oye, esto sí que me deja para dentro. Eso sí que no lo había visto nunca, en el fondo, un viaje en motocicleta. Cuéntanos un poco de ese programa para que la gente sepa dónde lo puede ver. Pero, en el fondo, son historias, historias de personas que han hecho viajes. Exacto. O sea, básicamente, nosotros nos llega harto cliente bien contento. O sea, nos llega uno preguntándonos cosas antes del viaje, lo mismo que estamos haciendo el día. Oye, chuta, quiero pegarme este pique. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que no tengo que hacer? ¿Cuál el cuidado? Y todo el cuento. Y a la vuelta nos cuentan toda la experiencia. Y hay cosas que son increíbles. O sea, gente que se va de repente sola, no ha tocado. Gente que se va de Alaska o de Tierra del Fuego a Alaska. Gente que viaja por el mundo. Gente que quizá tampoco, pero se pega el pique a qué sé yo, a Pichilemu. Y también es un viaje importante para ellos. O sea, para todos. Y nos cuentan la historia de cómo les fue. Y a nosotros se nos ocurrió hacer un... Un registro. Claro, un registro con la productora Patagonia TV. Que aprovecho de agradecerle harto por todo lo que ha hecho con nosotros. Contar esta experiencia. O sea, Rodrigo, la persona que está hoy día, trabajó... Les voy a contar la historia. Pero el gallo estudió Administración Hotelera. Y se fue a trabajar a Noruega. A un hotel que está, como decía, está como a 5 kilómetros de la frontera con Rusia. Y yo veía, decía, este gallo, veía las motos que andaban, que andaban, que andaban. Y dije, es que esta cuestión es increíble, lo quiero hacer. Después se fue a Estados Unidos. Juntó plata, se compró la moto. Se tuvo un mes entrenando en el desierto en Estados Unidos. Y se pegó el pique de Estados Unidos para Chile. Y después se ha pegado pique con la polola. Después llegó a Chile, se subió la polola a moto. Se compraron un perro, se subieron los tres. Y están dando vueltas. Gente joven, gente mayor. Y que son, la verdad, bien impresionantes los testimonios. Y así que quisimos documentar. Y lo entretenido es que son imágenes de ellos. Cómo grabaron su viaje, las cosas que han hecho. Y que, la verdad, motivan harto no solo a pegarse un viaje. Que yo creo que es un sueño de muchos. Pero también cómo superarse. O sea, gente que tenía dudas de si era capaz de hacer esto o no. Se envalentonó y lo hizo. Y yo creo que es digno de contarse. Y eso fue lo que estamos haciendo hoy día con el programa. ¡Qué buena! ¿Qué parte del día? ¿Qué parte del día? ¿Está en el canal de ustedes? El canal de YouTube de nosotros. Va a estar también colgado en la página de Vembe Motorrad Chile. O sea, se va a poder ver en distintas plataformas. Está en Facebook, en Instagram. Pero es bien entretenido porque la gracia que tiene eso es que de repente yo no me había reflejado andando con el perro y la polola. Pero sí en los capítulos posteriores hay personas que se pegan piques y uno dice chuta a esta cuestión. Me encantaría hacerlo a mí. Así que uno se va, sí o no. O sea, por manga o manga se va reflejado en algunos de los personajes que van a aparecer en esto. Oye, es que la cuestión con el perro me impresionó. No lo había visto nunca. Vamos a revisar el capítulo ahí y vamos a investigar de cómo se viaja con perro arriba de una moto, además. Sí, pero no hay gente que viaja con... O sea, a otros los meten en el top case. En las maletas laterales está el perro y le ponen como un arnés y el perro va feliz. Mira, qué buena. O sea, hay de todo. Otro que contaron que una vez encontraron un pájaro, creo que en una isla o algo, un pájaro de ese estilo, medio dañaron el camino y se lo subieron al top case y tuvieron el viaje de recuperación con el pájaro. O sea, hay... ¡Ay, buena historia! Sí. ¡Qué buena! Y son de la vida real, pues sin ponerle ni más ni menos que lo que pasó. ¡Qué buena! Bueno, ahí entonces dejamos invitada a la gente para que revise sus capítulos a través de BMW Motorrate en Chile, la página de la marca y el canal de YouTube. Oye, Benja, ya, sigamos con... Nos fuimos para otro lado, pero está perfecto, ¿cierto? Hay que conversar, conversaciones sobre dos ruedas, así se llama en nuestro programa. Así que, oye, teniendo las cajuelas, por ejemplo, ¿qué pasa con cualquier moto acepta todo eso? ¿O en el fondo hay que tener cuidado con... Dijiste que había que distribuir bien los pesos... Ahí son un poco más especializados, todo el tema de estas maletas laterales, porque esas van ancladas al chasis y hay ciertos enganches o anclajes, el nombre técnico, que le hacen alguna y no la otra. Eso sí que hay que tener mucho cuidado y, como recomendación, ir con la moto y asesorarse bien y probar que las cosas le funcionen. No saco nada comprándome algo por internet que estaba barato y, pues, ha sido súper bueno, pero no le hace a la moto. Bueno, eso... Hay que tener harto cuidado. Oye, Benja, y tú que estás metido en el tema, obviamente, ¿cómo ves el tema, más allá de la marca BMW, pero en el fondo a nivel de... Como industria, ¿no es cierto? Las marcas están ofreciendo estos productos, o sea, en el fondo un cliente que quiere comprarse este tipo de moto y que tiene la aventura, más allá de que elija o no elija la marca alemana, ¿no es cierto? Pero, ¿en general, todos están conscientes de que el público está pidiendo estas cosas? Sí, sí, porque ha evolucionado. Yo no llevo mucho trabajando en el mundo de las motos, pero sí el tiempo que llevo me he dado cuenta cómo ha ido esto evolucionando. O sea, antes de andar en moto era una anécdota y hoy día nos vemos en la calle lleno de motos de todo tipo. Y la gente se está atreviendo más a andar en moto, más que un medio de fin de semana, se está convirtiendo en un medio de transporte. Y efectivamente está pidiendo estos accesorios. O sea, desde tan simple como irse a la oficina y saber dónde me llevo el notebook y necesitar estas maletas para no andar con el computador colgando en una mochila en el hombro, que es peligroso, a este tema de traje más técnico, de mochilas que tengan varias funciones, que sea bolso de ropa, que sea fácil de sacar cuando uno llega cansado en un viaje, no tenga que desarmar la moto para poder sacar algo, sino que agarra, saca un par de broches y se lleva su bolso a la pieza del hotel o a la cabaña donde uno quiera ir. Pero están cada día pidiendo más cosas y eso es bueno porque, o sea, y se produce más bien por la cantidad de información, porque la gente está investigando, le está tomando harto el peso a los productos, a la utilidad, viendo cómo yo me puedo sentir más seguro, arreglar una moto. No es bueno porque la industria va progresando. O sea, eso es súper bueno lo que dices tú, en el fondo la gente se está informando mucho más, ya no es llegar y ponerse el notebook, no es cierto, en la espalda, sino que efectivamente a medida que uno se va dando cuenta que hay productos para cada una de las necesidades. O sea, en el fondo eso es bueno, es bueno que la gente además, así como se empieza a preocupar un poco de estar bien equipado, también que en el fondo pueda cargar sus elementos de una forma segura, que eso también es súper, súper importante. Hay cosas tan increíbles que yo he visto, o sea, gente que se mete el celular en el casco, adentro del casco y se pone a hablar. Eso es un peligro. O sea, hoy día hay sistemas de intercomunicadores, sistemas de Bluetooth, que uno puede conectar al teléfono, al casco, y si uno necesita hablar por teléfono, no saca las manos del manubrio, ni está preocupado que no se me caiga el teléfono. O sea, hay una cantidad de conductas que la gente realmente no la... Uno que está metido en esto las nota y no las puede creer, pero conductas que la gente no hace y quizás no es de despreocupados, porque no saben que ciertas tecnologías existen. Ponte tú la... Estoy volviendo a los viajes, el intercomunicador, si tú vas con alguien, tú pones este intercomunicador, que es una especie de micrófono con audífono. Como el de los cascos de rally en el fondo, un poco así. Claro. Pero integrado en el fondo. Pero integrado, claro, va adentro, un cuadradito de este porte, y tú puedes ir conversando con la persona que va atrás tuyo, de copiloto, y con la gente que va en el paseo. Y eso también es un tema de seguridad. De repente, uno va andando y pilla, no sé, un hoyo, y le dice, le puedo avisar, hay un hoyo en el camino. Y evita un accidente. O sea, hay harta cosa que, investigando, preguntando, uno va descubriendo que esto es mucho más seguro de lo que la gente cree, siempre y cuando la persona que va, o sea, la persona que va manejando y la persona del medio, de los autos, peatones, todo, también tengan conciencia que es un medio de transporte más. Y hoy día se está ocupando mucho más. Y también es un medio de transporte súper eficiente. Por el final, tú llegás a lugares más rápidos, ocupás menos espacio en las franjas viales, ser de una serie de beneficios. Llegás básicamente a la puerta donde tú querés llegar. Y eso la gente lo está viendo. Pero también es importante que nosotros, como marca, como industria, podamos educarlos bien y que no solo sea venderle una moto, sino que venderle la moto, enseñarle a manejarla, enseñarle cuál es su moto correcta para el uso que él quiere y no venderle una moto de carrera porque sí, sino que la moto que él necesita, que le quede cómoda, que se sienta seguro. Hay ciertas cosas que es importante hacer y nosotros creemos que lo estamos haciendo como marca y por eso, a medida que más se hable de moto, es mejor para todo el mundo, para los que andan en moto, para los que no andan en moto. Bueno, esa era una de las cosas que decía el jefe, Sergio Arola, a quien le mandamos un cariñoso saludo que estuvo hace un par de capítulos atrás, estuvo hace un par de capítulos. Y decía, por favor, que la gente sea consciente y sea sincera en el momento de elegir una motocicleta, que en el fondo sea capaz de decir, ¿sabes qué? Yo necesito una moto para esto y no trate de comprarse otra moto que en realidad no le va a servir o que además le va a dar un uso que no corresponde. Francisco Melo la semana pasada también hablaba del tema de la seguridad, de la gente y fue súper, súper, ¿cómo te digo? Fue súper crítico en el momento de, ojo con las, más que las motos que están llegando, es cómo estamos preparando a los futuros conductores o a los conductores actuales de moto con este crecimiento y este boom que estamos viviendo, sobre todo por el tema de la pandemia, sobre todo por el tema de los delivery, la gente que va a dejar el transporte público y se va a comprar motos quizás de cilindradas más pequeñas, ojo ahí que yo creo que también, me imagino tú, Benja, que tienes alguna visión con respecto al tema, no nos caracterizamos por tener el mejor sistema para poder salir, para poder sacar la licencia a conducir, de hecho, o sea, yo no sé qué opinas, ¿y tú? O sea, es bien simple sacarla. Es fácil. Es súper fácil, de hecho, es más difícil el camino de juicio, es más difícil el teórico que el práctico. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Nosotros tenemos, o la persona que me está ayudando aquí a mostrar las maletas, es nuestro instructor. Es un instructor que la Casa Matri en Alemania lo certificó como instructor oficial de B&B y nosotros le enseñamos a los clientes. Nosotros tenemos, hoy día es más complejo por todo el tema de la pandemia, pero queremos volver a hacerlo. Nosotros aquí en la ESA, en los estacionamientos que son grandes, el fin de semana sacamos todos los autos y tenemos una esplanada grande y le enseñamos a la gente a andar desde cero. A conocer la moto, a conocer cómo frena, cómo acelera, para qué sirve, por qué el acelerador. Es también un tema de seguridad. Si yo me compro una moto, no sé, 125, la capacidad de reacción es bastante más baja que una 1.250, pero cada una de esas cosas tiene sus pros y sus contras. Y nosotros tratamos de enseñarle. De hecho, este fin de semana también tenemos cursos de perfeccionamiento. Nosotros constantemente estamos tratando de enseñarle a los clientes y a los no clientes también a manejar, porque, como han dicho todos tus invitados, es un medio de transporte que es increíble, pero tiene sus riesgos, como todo en la vida. Y no solo riesgo para el que maneja, sino que también el riesgo para los que nos rodean. Por lo tanto, es súper, súper, súper importante que la gente sepa, sepa manejar de partida número 1 y conozca su moto. Oye, y en ese mismo tema, a diferencia, por ejemplo, para sacar licencia de moto, ¿no necesitas un curso? No. No, no hay mucha academia tampoco certificada. Independiente, en el fondo, certificada. Oye, porque por último, en auto, cuando uno va a sacar la licencia de auto, uno sí necesita tener un curso práctico. Claro. ¿Cachai? Y en moto, no. Bien rara la cuestión, ¿eh? Es bien simple, sí, bien simple. Pero es una cosa que se está trabajando. Hay algunos proyectos de ley o iniciativas de ir, como en Europa, a ir escalonando la... Sí, por el tema de la cilindrada. Sí, exactamente. Que yo no pueda subirme a una moto 1.500, 1.600 de un paraguaso, sino que tenga que ir pasando cierta etapa. Yo creo que la verdad era una industria que está como en la mira de estos bichos raros que andan en moto. Pero hoy día, con todo el tema, como decís tú, del delivery, también de la inmigración. O sea, en Colombia la tasa de pescarita... Es altísima, altísima. Mucho más alto que el de auto aquí. Sí, altísima, altísima. Es como... O sea, aquí infinitamente menor. Y también todo el tema de la inmigración ha traído la moto. Ellos se movían en los lugares donde vivían en moto y hoy día está llegando esto. Y esto está obligando a lo que estamos haciendo nosotros, a conversar, a educar, a instruir cuáles son los riesgos, cuáles son los beneficios, cómo la moto se adapta a la ciudad. Una pila de cosas que es importante que la gente lo sepa para que andemos todos seguros y una convivencia vial agradable. Bueno, ese es un tema súper importante. La verdad es que el tema de la convivencia vial, hoy día tenemos que aprender... Las motos ya no son uno... No es un elemento aislado de la calle. Exactamente. O sea, así como no lo son los ciclistas, no lo son los peatones, hoy día tenemos que aprender a convivir entre todos. O sea, el ciclista tiene que respetar al peatón, el peatón tiene que respetar los lugares donde puede cruzar, etcétera, etcétera. La moto pasa lo mismo. Hoy día se han... Ese proyecto, lamentablemente, yo encuentro que está bien parado en el Congreso y ahí sí soy el tema de la licencia por cilindrada en el fondo. No sé si es lo mejor, pero sí creo que tiene que haber alguna reforma en el tema de las licencias de conducir para motocicletas. O sea, no es... Como dices tú, es más difícil sacar el teórico que el práctico de la moto. Y entonces ahí... Deberían haber cursos o algo por el estilo que certifica que yo lo sé hacer. O sea, da alguna vuelta a la manzana, de verdad que... Claro, lo hace cualquiera. Efectivamente hay que... En un curso, probablemente, y en ningún lado del mundo, te midan el si tú sabes frenar de emergencia, que en la tierra, que se yo, pero si un curso te enseña eso. O sea, por lo menos nosotros enseñamos a... Se te cruza un perro o cualquier cosa. ¿Cómo se frena de emergencia? Si tú estás ahí con a veces, sin a veces, en la tierra, en el pavimento, con lluvia. Porque son cosas que inevitablemente nos vamos a tomar. Y hay que saber reaccionar ante eso. Bueno, hoy el tema de los frenos también es un tema... El tema que decías tú de la tecnología ABS, que está metiéndose en algunas marcas, sobre todo en los modelos más de cilindrada, un poco más alta, en ese sentido, obviamente. Eso también ayuda mucho al tema de la conducción en las motos. De aquí a un par de años más va a ser obligatorio, como lo fueron los autos... Recién ahora, el viernes pasado, comenzó en el fondo a regir que todos los autos que se vendan en nuestro país tienen que venir con frenos ABS. Ahora, convengamos que para muchos, todos los autos nuevos que se homologuen en el fondo y que se empiecen a vender a partir del próximo... Bueno, es una larga historia, pero en el fondo la ABS hoy día es obligatorio para cualquier auto que se homologue nuevo en nuestro país. Ahora, ojalá que no pase como el tema de los autos, que si bien es una medida muy buena, hoy día el 85% más o menos de los autos que se venden en nuestro país viene con ABS. Entonces, pucha, qué importante sería, ¿no es cierto?, que el tema de las motos, sobre todo con el crecimiento que estamos teniendo a nivel de industria, el tema fuera, pucha, lo antes posible. Yo sé que esto le pega a muchas marcas. Pero hay una normativa que dice que cierta cilindrada ya está en curso, el próximo estará en curso y en un par de años más debías estar todos con ABS. Es un tema, bueno, nosotros como marca hace años ya todas las motos de nosotros tienen ABS, porque es un tema de seguridad al final. Sí, bueno, pero claro, estáis hablando de otro segmento también. Entonces, en el fondo, acá la idea es emparejar esa parte de seguridad. Sí, no sé, eso es. ¿Cachai? O sea, en el fondo que no solamente las motos de un segmento, que en el fondo que vienen con toda la tecnología del mundo, que vienen con las mejores prestaciones, sino que aquí yo creo que el tema de la seguridad, así como fueron las emisiones en su momento, que fue una larga discusión en las motos, ojalá es que el tema de la seguridad, sobre todo viendo cómo está creciendo el mercado de motos en nuestro país. No, uno de cosas bien llamativas, pues estos tuk-tuk que le llaman en, no sé, en Perú, o estos triciclos que se meten a, a mí pasaba una vez hace años en Perú, que uno va en la carretera y se mete esto a 30 minutos por hora y es un peligro. Todas esas cosas se pueden prever y todas esas cosas se van trabajando en pos de la seguridad de los pilotos, de los transeúntes de todo el mundo. Y lo que decís tú, claro, no todo el mundo tiene la suerte de comprarse una moto de, una moto en vez, una moto de estas características, pero es súper importante que todo lo que se traiga, igual como pasó en auto, como decís tú, cumpla unos mínimos estándares de seguridad para que todos andemos tranquilos. O sea, los que manejan, los de la calle, que, chuta, si tú uno van, uno frena y un arroz rojo y no tengo ABS, probablemente... Va a pasar de largo. Va a terminar, claro, en la mitad del cruce. Y que son cosas que no deberían pasar. Pero se está trabajando todo eso y está, ojo, del gobierno, el parlamento, la gente también de la NIM, también está trabajando en esto. Sí, pues la NIM ahí... La NIM, que es la asociación de importadores de motocicletas... Importadores de motocicletas. De motocicletas de Chile, ¿no es cierto? Está haciendo un trabajo. De a poco ha ido ganando mucho terreno, trabajando muy parecido a como trabaja la NAC y creo que eso también es súper importante, que sea un gremio reconocido y que está velando, ¿no es cierto?, por todos estos temas que son súper... Están súper presentes hoy día. O sea, hoy día sí que están en el tapete, pero así increíble. Entonces, ojalá es que tengan buena... Y empiecen a trabajar muy bien de la mano con el Ministerio de Transporte. Eso sería súper, súper bueno. Sí, no, en eso, o sea, nosotros como marca también somos un miembro de la NIM, así que también estamos en eso, viendo claramente hay exigencias que no se pueden para todas las marcas cumplir de un día para otro, como pasa en auto, como pasa en todas las cosas del mundo, pero se están haciendo cronogramas y una línea de tiempo con mejora y todo para que lleguemos a un estándar que nuestro país está en condiciones de cumplir ya. Tenemos que mirar hacia adelante, tenemos que lograr ser así como en autos, somos un líder, siendo que es un mercado pequeño, que en comparación con otros mercados de Latinoamérica, en volumen es un mercado bastante más pequeño en términos de auto, pero así todos somos líderes en emisiones, somos líderes en algunas cosas, en el tema de seguridad. Pucha, ojalá es que en el tema moto, que somos un país que está partiendo, que tiene una gran cantidad de marcas de motocicletas en nuestro país, ojalá es que podamos decir el día de mañana, ¿sabes qué? En motos también somos líderes, tanto en emisiones como en seguridad. Y yo creo que eso al final solo hace bien al mercado. Sí. O sea, a mí no me cae la menor duda que vamos para allá. O sea, la experiencia de... Hay varias marcas que tienen auto y moto dentro de su portfolio de productos y ya pasó en auto, o sea, también va a tender a pasar esto en moto. Y lo bueno de este boom de las motos, más allá que sean de cilindradas bajas y de libros y todo, es que se está poniendo la conversación, se están generando las conversaciones, se están poniendo, se están notando más, se están notando las carencias, las necesidades, las cosas buenas que hace, los beneficios de la moto versus el auto. Así que es un tema que probablemente vaya avanzando a paso agigantado de aquí en los próximos par de años. Súper. Oye, Benjam, ya. Tenemos que ir cerrando. Oye, equipamiento completo entonces. Lo más importante al día, equipamiento completo en vestimenta, tenemos la opción, ¿no es cierto?, de cómo cargar la moto, y te voy a decir el auto, imagínate, estoy pegado en los autos, de cómo cargar la moto. ¿Algo más que se nos quede para poder irnos el fin de semana o el por el día a hacer un paseo maravilloso? Pensando que estamos equipados y nos sentimos seguros, es súper, súper, súper importante ver la ruta. Ah, la ruta. Porque a veces uno dice, ah, ¿sabes que me quiero ir a conversar con el instructor antes de algún rato? ¿Qué pasa si digo ya, si es que me quiero ir a Punta Choro, el fin de semana meto la carpa, meto todo y muevo con un amigo y de repente me toca en la cuesta esta, Buenos Aires creo que se llama, y chuta, nunca he subido en una cuesta. Ah, buen punto. Y con camiones y con esto, o sea, entrenar. O sea, si me quiero pegar un viaje y pensar la ruta, chuta, voy a pasar por tierra, he andado en tierra, sí o no, me manejo bien, ¿qué negocio necesito? O sea, yo creo como todo en el mundo, planificar a dónde quiero llegar, cuál es la ruta que tengo, cuáles son las dificultades, para yo de nuevo preverla y no toparme con la complicación ahí y no saber reaccionar. Oye, buen punto el que tocaste, Belja, porque claro, muy distinto es, claro, agarrar la moto, ir a Viña por la carretera, agarrar la moto, ir a Viña, pero por cuesta, por caminos de tierra, por la parte interior, ¿no es cierto? Que hay varios caminos que se puede hacer, pero es muy distinto. Claro, y ver también cómo se comporta la moto. O sea, yo me puedo ir en una moto de nuevo, 125 por esta cuesta, con camiones, y probablemente el camión me hace amarrar por un lado y para el otro, por el viento, y chuta, no me voy a poder reaccionar bien, pero sí, esa moto me puede servir perfectamente para andar por caminos interiores sin ningún problema y al revés, esta moto aquí es bien grande, se comporta increíble en carretera, quizás no sea la moto ideal para subir a la punta al cerro, porque cada moto está, tiene su fin y eso también hay que entenderlo, pero es muy importante saber para uno dónde va. Digo, me quiero en la carretera austral, ya, porque es mi sueño, pero chuta, nunca he andado en tierra, nunca he andado con lluvia. Prepararse, entrenar. no me voy a morir de frío, saber, y no cuesta tanto, o sea, no cuesta tanto el prepararse, o sea, es pensar ya yo en una, dos, tres semanas, un mes, quiero pegarme este viaje, qué cosas tengo que saber, y bueno, aquí vengan y pregunten lo que quieren y se acerca, ahí está el instructor, ahí está toda la gente que los puede orientar, pero... Y si no está en www.mt.online.cl donde están los capítulos de Chile en dos ruedas, ¿viste? Va a ser el aviso completo. No, nosotros también estamos aprovechando el aviso, subimos en la, no sé si está listo, pero de estos días va a subir, nosotros estamos haciendo cápsulas en esta fan de educar, cápsulas de manejo, que Andrés Jara, nuevo el instructor, enseña a, enseña cuando estamos en pandemia, a si tú tenés una moto y chuta, tenés un par de metros cuadrados cerca de tu casa o en tu casa, darse vueltas, esquivar conos, después frenados de emergencia, cómo andar en pavimento, cómo andar en calle, o sea, estamos... Buena. Para que la gente de, o sea, de Arica, Punta Arena y donde sea, se pueda, pueda revisar esas cosas, los tips y generar hartas dudas y hartas inquietudes, le preguntan, le dicen a Andrés, oye, profe, ¿cómo se hace esto? ¿Por qué esta cuestión es así? ¿Por qué esto no es así? Así que nosotros tenemos la... Nos hemos puesto como foco el educar a la gente y estamos tratando de hacer eso, o sea, cápsulas de viaje, cápsulas de cómo mandar en moto, no solo Benvé, sino que hacemos cosas también multimarcas, al final... Eso es bueno, eso es súper bueno. Queremos fomentar la industria de la moto y que más allá de la marca, más allá del modelo, más allá de lo que sea, andemos todos tranquilos, todos contentos, todos felices, que no... Un auto le grite para chotar el de la moto y el de la moto le devuelve las para chotar, sino que andemos todos entre la bicicleta que cruza y el scooter, o sea, hoy día hay mucha gente que interactúa en una calle y hay que vender a ir con eso. Sí, acá el señor director me dice que cuando termine, cuando vayamos terminando el año, que dice que me quiere ver haciendo un MT Live, pero en un lugar probando moto. ¿Eso fue lo que me dijo el señor director? No, 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 no. Pero ¿por qué cuando termine el año? No, porque cuando termine el año, cuando ya, 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 no, si yo le tengo todavía, yo ya te dije, venja, yo, y le he dicho a todos, yo, por algo no me subí a una moto todavía, ya, ya va, ya será el tiempo, cada curso que había, cada curso que yo no podía asistir, así que algo me decía que no me podía subir, ahora me estoy metiendo, mira, Alexis Care, gran conocido tuyo, Pabelito, Alexis me ha tratado de enseñar, hemos hablado de moto mil veces, trabajamos con el, mira, y no se han dado las cosas, pero acá el señor director dice que antes de fin de año yo tengo que subirme una moto y hacer el MT Live en vivo y en directo arriba de una moto. Pero cuando tengáis un minuto tú no vas a ir y vayas a poder ver, porque que no es difícil, que seguro, que uno aprende rápido, hay gente que hemos dejado andando en moto que no se vayan a andar en bicicleta. No, a ver, yo manejé moto, yo he manejado unos scooters, te estoy hablando del año, yo creo que estaba partiendo en motores, yo creo que se fue hace como 15 años, ya, pongámosle 13, un curso que hizo Honda, pero te juro por Dios que ha sido hace como 13 años y en un circuito, no me acuerdo dónde fue, Leida puede haber sido, no sé, pero no sé si era Leida, pero bueno, la cosa es que ahí, y ahí fue la primera vez que me subí a una moto y que hice el curso y todo el tema, pero después de eso yo no me siento capacitada ni para subirme ni para tratar de, nada, te lo juro porque es que yo soy súper, a diferencia, me ponía un deportivo, no tengo ningún problema, pero las motos yo le tengo mucho respeto, por lo tanto, hasta que no haga un curso y no saque mi licencia de conducir, yo no me voy a subir a una moto, es que eso es efectivamente lo que hay que hacer, o sea, y tampoco tú te subís un deportivo y lo agarrás así como así porque está ahí en este mundo y sabés cómo operan, porque llevo 15 años, por eso, pero una persona común y corriente agarra un auto deportivo y chuta, hay que saber hacerlo, por eso te digo que tengo la experiencia para poder hacerlo y que en el fondo, o sea, y se como aceleran y se como frenan y se como movlan, entonces, no es cualquier cosa, gracias, he tenido mucha suerte y he podido hacerlo en el fondo en circuitos, entonces, obviamente, y por eso soy súper responsable de que si no me siento capacitada, prefiero hacer un muy buen curso, así que ya vendrá el tiempo, por eso me está diciendo antes de fin de año. En que tú nos avisás y nosotros nos coordinamos en dos segundos, así que, pues, más que invitás. Muchas gracias. Oye, Benja, te quiero agradecer el tiempo, esperamos que los amantes de las motos hoy día hayan quedado pero peritos en el tema de cómo equiparse, cómo la responsabilidad, la responsabilidad va desde que te equipas, desde que te vistes para subirte a la moto hasta el cómo conduces y eso yo creo que es lo más importante y donde le estamos dando énfasis en estos MT Live conversaciones sobre dos ruedas. Benja, un abrazo, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy día, por haberte dado el tiempo y haber conversado de todo este mundo. ¿Ya? No, un millón de gracias y feliz y agradecerte nuevo del tiempo que se están dando para que todo el mundo conozca los amantes de las motos, los no amantes de las motos, conozcan este mundo que es bien apasionante y todos aprendamos de experiencias y seamos cada día mejores en este ámbito. Súper, ya Benja, un besito, cuídate mucho. Igual te pasaste, muchas gracias. Listo. Bueno, y ustedes, amigos de MT La Tercera, nos vemos el próximo lunes con otro gran invitado hablando aquí sobre la pasión de las motos en estas conversaciones sobre dos ruedas. Chau, chau, chau.